La actividad está de regreso en la Fórmula 1, regresa para el GP de Países Bajos, donde Red Bull Racing buscará mantener su hegemonía en lo que va de temporada y Checo Pérez volverá a competirle, palmo a palmo, a su coequipero Max Verstappen. Si no te quieres perder nada de las acciones en el circuito de Sandvord, casa del piloto neerlandés, a continuación te presentamos el horario desde México para ver la carrera, así como los días de las prácticas libres y su respectiva clasificación, ya que este fin de semana no habrá carrera sprint. La carrera del GP de Países Bajos está agendada para este domingo 27 de agosto a las 7 de la mañana, en tiempo del centro de México. La podrá sintonizar en los canales correspondientes se correrá en el histórico circuito de Sandvord, a 15 kilómetros de la ciudad de Ámsterdam, y tendrá una imponente marea naranja que apoyará a Max Verstappen. Por otro lado, los horarios de las prácticas libres y clasificación comienzan desde este viernes y sábado por la mañana, por lo que todo aficionado en América tendrá que despertar temprano, como ya es una costumbre. Esta será la decimotercera carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1 y toda está pintada de azul, amarillo y rojo, pues Red Bull se ha llevado todas las victorias, con 10 victorias para Max y 2 para Checo, lo que tiene a los dos pilotos en los primeros lugares del campeonato mundial de pilotos.